La Ley Orgánica de Precios Justos establece en su artículo 56 sanciones de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 10.000 unidades tributarias a quienes condicionen la venta de bienes regulados o prestación de servicios por la SUNDE. La reincidencia será sancionada con la ocupación temporal del inmueble correspondiente hasta 90 días. SUNDE. Justos somos más.